¡Vamos con sus parejitas! ¡Veisla, se lo están dando, bailando, gozando! ¡Arriba la alegría! ¡Vamos con las ruedas! ¡Vamos, bailamos, vamos! Y esta temita, esta temita para todas las envidiosas, con mucho cariño, con mucho cariño, cuántas envidiosas rodean nuestras vidas, cuántas lenguas largas, chismosas, andarán a nuestro costado, ¿sí o no? A nombre de la promotora de eventos y espectáculos, Juanca Perú, las chicas y tomables presentes. ¡Ahora sí, bailamos! ¡Sacamos nuestra parejita y nos ponemos a bailar, ¿sí o no? ¡Ahora sí, bailamos! 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 ¡Gracias! 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 Yo quiero saber por qué los varones están sentados con la mano en el bolsillo. ¿Qué hacen los varones sentaditos? A ver, tilín, tilín, hasta acá se escucha que estarán jugando. ¿Y dónde están las chicas positivas? ¿Hay solteras o no hay solteras? Arriba las solteras. Las solteras, ¿qué decimos? Soy soltera y hago lo que quiero. Soy soltera y bailo con quien quiero. Soy soltera y encima de quien quiero. Porque las solteras no pedimos permiso para nada, ¿sí o no? ¿Dónde está la gente de Guayucachi? ¿Hay guayucachinos o no? Estamos tomando, estamos celebrando. Hoy día, el primer día del año 2019, Ahora sí, seguimos bailando. La vecina negra solo tiene la culpa, le da la cumplimiento, se va pasando. La vecina negra solo tiene la culpa, le da la cumplimiento, sin esa 9. La vecina negra solo tiene la culpa, le da la cumplimiento, se va pasando. ¡Gracias! 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 Si yo toco, no es como rosa, cumplió por ese cariño, cumplió por ese maravillo de este amor. Ahora sí, seguimos, seguimos. Yo quiero saber quién está tomando más, los hombres o las mujeres. ¿Quién toma más, chicas? Ahora las mujeres, dicen por ahí. ¿Dónde están los varones que están tomando? Con la plata de su mujer, sin vergüenza de su. Hay que trabajar, papacita, hay que trabajar. Ahora las mujeres mantenemos. Ahora las mujeres mandamos. Estamos a la era femenina, creo. No es cierto. Ahora sí, seguimos bailando, seguimos gozando. Vamos a regalar los calendarios 2019 de las chicas indomables. A todas las parejitas, a todos los que se ponen a bailar, ¿sí o no? Aquí están los calendarios 2019. Ahora sí, a parrandear. Y dónde está la gente de Chongo Bajo. La gente de Sicaya. Vamos a bailar los carnavales. Ya se acercan los carnavales. La gente de Guayucachi. Arriba Guayucachi. La gente de Víquez. ¿Dónde está la gente de Víquez? La gente de Chongo. La gente de Zapayanga, mis paisanos. Ahí está la gente de Huancaina, ¿sí o no? Ahora sí, bailamos. Bailamos parranditas. Para la familia Marquiño. ¿Dónde está la familia Marquiño? Arriba los parquitos. Vamos a bailar. Y después de día, querida. En pago el de C Rideza. Otra vez de C Rideza. Otra vez de C Rideza. Rico Pasty. Regalamos los calendarios 2019. Para favor. Y para dotar. Si somos yo, si tengo que Dios, que se vaya, que se vaya, que se vaya. Amor de nadie, no es compatible, no es compatible. Amor de nadie, no es compatible, no es compatible. Esa huestecita, otra huestecita, eso sí. No nos llevamos, no nos vamos. Nos venimos a todos, a Juanjo, Perú. Abastito, abastito, vamos hasta abajo, vamos hasta abajo. El agua que no es, solo sabe mis tormentos. El agua que no es, solo sabe mis tormentos. No nos llevamos, no nos llevamos, no nos llevamos, no nos llevamos. El agua que no es, tenemos que poner las pollas, pues no nos llevamos, no nos llevamos. Y se abre barato, que no es la liga. Coloca el agua que no es la liga. El agua que no se vuelve ya local, que no существuente. El agua que no es, solo sabe mis hormonos. Arriba los chinchilpos, arriba los morales, saludos, saludos, por el asunto de Caracondo, tu carita putita es el Perú, y las chicas y los morales, amor, me has torchado lejos, me has sentado llorando, pero me hiciste un gran favor, porque ahora, soy feliz y en ti, otro mejor que tu, ocupas tu hogar, lo ganamos. ¡Vamos! 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 Yo me deseo, que no voy a llorar, que no voy a vivir a la edad de mi vida. Yo me deseo, que no voy a llorar, que no voy a vivir, a la edad de mi vida. Ya persona para ti, como bajamos, arriba las manitas, como cruzamos los colteros, sin pedir permiso a nadie, sí o no. Eso, eso, eso. Lo cantamos. Amor, yo me deseo, que no puedo amar, que no voy a llorar. Amor, yo me deseo, que no puedo amar, que no voy a llorar. Amor, yo me deseo, que no voy a llorar. Amor, yo me deseo, que no voy a llorar. Amor, yo me deseo, que no voy a llorar. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Ahora sí viene Santiago, para bailar o para gozar. ¿Cómo le estamos pasando? ¿Dónde están los solteros? ¿Hay solteros o no hay solteros? ¿Dónde están los chicos solteritos? Todos casados, amarrados, secuestrados. Con razón están acabaditos, castaditos, chancaditos, de tanto que los explotan, ¿sí o no? ¿Cómo le estamos pasando? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!